Así Si, si Tu amistad así sin más Desde hace tiempo que te das Amigos, nadie me llevamos Tú y yo Y aunque nunca lo hemos dicho Hay algo que sabemos bien Tú y yo Nosotros siempre vivos Podemos seguir Y nada nos separará Yo te aseguro Y quiero insistir Que por eternidad Esa es la verdad Unido Vamos a seguir Siempre encuentro mixta en ti Tratando de ayudarme a abrir En las buenas y en las malas Es así De hoy De hoy Hasta el final De tiempo Tú podrás voltearme Hasta el fin Nosotros siempre vivos Podemos seguir Y nada nos separará Y nada nos separará Yo te aseguro Y quiero insistir Que por eternidad Esa es la verdad Unidos Vamos a seguir Y nada nos separaría Con el destino Señor Señor Bendito Parece en mi ¿Pero Celca de T ¿Te acuerdas cómo se peleaba Nacho y Piscina? Vamos, amigos, a todos los días. Vamos, amigos, a todos los días. Vamos, 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 a todos los días. Vamos , a todos los días. ¡Gracias por ver el video!